¿Me escucha Ingeniero? Sí, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. ¿Se puede escuchar? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, lo escucho perfectamente. Correcto, gracias. Ya, yo empezaré con la presentación y le daré... He dejado de escuchar, ¿eh? ¿Me escucha? Ahora sí, me he empezado a escuchar. Ya, yo empezaré con alguna de las... con la presentación, haré algunos alcances acerca de su currículo, el tema que expondrá, y al final yo le haré algunas preguntas del tema que va a exponer. Ok, perfecto. Vas a tener que dejar de compartir cuando yo empiece a compartir pantalla, ¿verdad? Yo no estoy compartiendo, estoy compartiendo el coordinador. Ok, perfecto. Sí, va a dejar de compartir cuando ya se... cuando ya vea a exponer. Gracias. 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 Ingeniería Dale, usted va a empezar con... Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, Ingeniero, buenas tardes. Por favor, comenzamos de unos cinco minutos. Estamos teniendo algunos problemas por transmitir en Facebook, por favor. Está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es titulado de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. También tiene un diplomado en dirección de proyectos en la INESI de la UNI. También tiene la gestión y evaluación del proyecto sostenible con responsabilidad social. También tiene el diplomado en habilidades de dirección de personas. También tiene el ingeniero con algunos reconocimientos y premios. Tiene el tercer lugar que como ponente en la CAEE, Eficiencia Energética en Edificios, organizado por la PS y la UNI. También tuvo una actividad en el 2010 que fue miembro del proyecto implementación de las bases tecnológicas para un sistema multiplicativo. El tema que hoy nos presentará Ingeniero es de Winding Energy Modeling enfocado en la certificación de LEF de edificaciones. Bueno, tenemos el agrado de estar con un ingeniero de muy alta categoría y espero que el tema que hoy hablaremos les encante. Le damos pase al ingeniero. Buenas tardes a toda la organización. Buenas tardes a los asistentes. Muchas gracias por la introducción. La presentación que vamos a ver hoy es Winding Energy Modeling enfocado en la certificación LEF de edificios. En primer lugar, quiero presentar un poco a la empresa a la cual la represento, Sumac. Dentro de esta empresa nosotros asesoramos en eficiencia energética en edificios, no solo por cumplir con estándares de sustentabilidad, sino porque también crean valor. Crean valor al reducir los consumos, al implementar diversas estrategias, tanto a los usuarios finales como a los, con los clientes con los cuales nosotros trabajamos. Dentro de Sumac tenemos experiencia en varios países, personalmente he estado en Ecuador, en Argentina y principalmente en Perú, pero la empresa Sumac está ubicada en Estados Unidos, en Chicago, donde se encuentra la casa matriz. Tiene sedes en 8 países, en más de 70 ciudades, aquí en Perú hemos tenido la oportunidad de trabajar no solo en Lima, sino en varias regiones como en Ica, como en Arequipa, no solo en la costa, también en la selva, por ejemplo. La cantidad de metros cuadrados en proyectos que hemos trabajado es de 6 millones de metros cuadrados, eso quiere decir que tenemos vasta experiencia en lo que es sustentabilidad y eficiencia energética. Aparte de estos servicios de sustentabilidad y eficiencia energética, también cuenta, suma, con el servicio de arquitectura y la arquitectura con un enfoque en sustentabilidad. También dirección de proyectos y en inversión y desarrollo inmobiliario. Bueno, ¿qué clientes han trabajado con nosotros? Por ejemplo, en Mall Plaza. En Mall Plaza hemos tenido no solo proyectos en Lima, sino también proyectos en diversas regiones. En Colombia también está Mall Plaza, en donde hay algo de tres proyectos que están trabajando con nosotros. La mayoría de nuestros clientes no solo trabajan en un solo país, sino en diversos países. Por ejemplo, Google. Hemos trabajado en proyectos tanto en Argentina, en Chile como en Perú. Varios de nuestros clientes son empresas muy reconocidas en el medio, no solo peruanos, sino en cada uno de los países a los cuales estos representan. Por ejemplo, Johnson & Johnson, United Airlines, Johnson's Controls, Grupo Éxito de Colombia, acá en Perú, COSAPI, por nombrar algunos. Como había indicado la moderadora, soy el ingeniero Dante García, voy a estar a cargo de esta presentación. Mi experiencia se enfoca en eficiencia energética, en auditoría energética y en el modelamiento energético, que es el tema que trataremos hoy. Bueno, a nivel global de la sustentabilidad en edificios, en edificaciones, tiene diversos beneficios, ¿no? Primero es reducir el consumo y costos. Consumo, por ejemplo, de energía y de agua, al realizarse o cumplirse ciertas estrategias de eficiencia energética, se logra un ahorro que después con el tiempo se llega a tener una retribución, ¿no? Hay una mejor imagen en la empresa, ¿por qué? Porque al tener un tipo de certificación en sustentabilidad, la empresa no solo dice que es responsable con el ambiente, sino que también tiene un aval que se ha esforzado por cumplir ciertos estándares de sustentabilidad. Hay una reducción en impacto ambiental, al reducir el consumo de energía, por ejemplo, también se reduce las emisiones de CO2 debido al menor uso de fuentes de energía, por ejemplo, centrales térmicas o centrales hidroeléctricas. Hay una reducción en la insatisfacción, o mejor dicho, hay una mejor satisfacción por tener ambientes mejor ventilados, mejor iluminados, que cumplan con estándares de eficiencia. Por otro lado, hay una validación por un tercero. Por ejemplo, los estándares de eficiencia que se trabajan, por ejemplo, LIT, que es la que vamos a ver ahora, como también H, es una empresa tercera la que da esta certificación. Nosotros asesoramos para que los proyectos cumplan con estos estándares. Uno de ellos es el moderamiento energético, pero son muchas estrategias que se tienen que implementar y que son avaladas por un tercero, ¿no? Hay una mejora en la operación, como habíamos indicado. Los beneficios son cuantificables, de hecho, se pueden medir y se pueden verificar. No solo se estiman, sino se verifican, se miden. Hay un mejor confort para los ocupantes. Y por otro lado, en ciertas municipalidades, en ciertos municipios, ayuntamientos, tienen ordenanzas que dan bonificaciones en diversos tipos para los edificios que cumplen con ciertos estándares de sustentabilidad. Por ejemplo, en Lima hay ordenanzas en los distritos de San Cidro y Miraflores que bonifican con pisos adicionales cuando se cumplen con ciertos criterios de eficiencia energética, como también con estándares internacionales, ¿no? Bueno, ahora sí nos enfocaremos en el modelamiento energético de edificios, el Building Energy Modeling para la certificación NIT. ¿Qué es el Building Energy Modeling? Bueno, es la aplicación de un software para predecir el uso de energía de un edificio. Mediante una estimación en el software se puede calcular el uso de energía del edificio, el uso horario y también el costo. ¿Cuánto es el costo de energía debido a las operaciones de cada uno de los sistemas del edificio? Bueno, para lo cual se basa con muchos parámetros de ingresos, de operaciones, como de sistemas. Primero de ellos, y uno de los más importantes, es el clima. El software de modelamiento utiliza los datos climáticos en base a diversas bases de datos. Por ejemplo, en Lima se utiliza la base de datos que proporciona el aeropuerto. En diversas localidades, las bases de datos generalmente son de los aeropuertos que tienen tanto información de las temperaturas, de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, el porcentaje de humedad, la velocidad del viento, la magnitud del viento, el vector del viento, la radiación, el valor. También, ¿cuánto es el índice de radiación solar? Y estos valores son generalmente horarios, o cada 15 minutos, cada 10 minutos, de acuerdo a cómo se han recopilado estos datos. Esa información se ingresa para el modelamiento energético. Otros valores que también se ingresan son los ambientes que se van a utilizar en el edificio después de realizar un dimensionamiento 3D. Cada uno de los ambientes se ingresan qué tipo de uso va a tener, por ejemplo, si es oficinas, si es una clínica, si es sala de reuniones, si es un pasillo, si es un estacionamiento. Cada uno de ellos tiene valores de ingresos en potencias por uso de ambiente, en horarios de operación, en cantidad de personas, el horario, el funcionamiento de las personas, la cantidad de personas que va a haber en variación del tiempo, en variación, por ejemplo, de las horas, de los días de semana, también los fines de semana. Otros de los valores que se ingresan son los materiales. En los materiales, sí, vamos a verlo más adelante a detalle, pero en materiales están, por ejemplo, la envolvente del edificio, los vidrios, los coeficientes, las performances de cada uno de estos, en iluminación, también se ingresan los parámetros que se basan en planos, en diversas informaciones, en las potencias de las luminarias, y en operación, como habíamos indicado, y el programa de tarifas de los servicios, por ejemplo, de energía, ¿no? Se ingresan parámetros tanto de cuánto es el valor del costo en soles, por ejemplo, si es aquí en Lima, en Perú, de la demanda de energía y del uso de la energía, ¿no? Si hay hora pico, no hay hora pico, cuál es el valor del costo, para estimar no solo cuánto es el consumo de energía que va a tener un edificio, sino también cuánto es ese costo de energía, ¿no? Bueno, ¿por qué utilizar el modelamiento energético de edificios? Es un método costo efectivo para analizar la performance energética de los edificios. Esta imagen es muy clara porque indica cuánto es el costo de energía de un edificio en base a cada uno de los usos principales. En color azul oscuro es el aire acondicionado, en color amarillo está la iluminación, en color cian están las cargas de ventilación, en color verde están las bombas, y eso nos permite saber cuánto es el consumo de energía y el costo de energía por cada uno de los sistemas. ¿Para qué? Para poder más adelante implementar medidas de eficiencia para cada uno de estos sistemas. ¿Cómo se utiliza el Building Energy Modeling? Primero, como he indicado, se usan programas, hay programas que son de acceso libre, es decir, que se pueden descargar de forma gratuita, y que han sido desarrollados, la mayoría de ellos, por el Departamento de Energía de Estados Unidos, pero también hay otros software en otros países, en otros estados. El Departamento de Energía de Estados Unidos, uno de los software más utilizados es el DOE, el ENERGYBLAS y el EQUEST. Los tres han sido desarrollados, aparte, por el Laboratorio Berkeley. Por otro lado, el programa ENERGYBLAS, aparte de haber sido desarrollado por Berkeley, y también por la Universidad de Illinois, el Centro de Energía Solar de Florida. El EQUEST ha sido también desarrollado por la asociación James Hirsch. Dentro de los software que se utilizan y que son de pago, o sea, de una membresía que se tiene que pagar, o bien anual o perpetua, está el Design Builder, que es uno de los software muy intuitivos de utilizarlo para hacer el Building Energy Modeling. Hay otro software como el TREI 700, que ha sido desarrollado por una empresa de aire acondicionado, por TREIN. Y el HUB, que ha sido desarrollado por otra empresa de aire acondicionado, que es Carrier. Por un lado, tenemos los programas, pero por otro lado están las metodologías, ¿no? Hay diversas metodologías para realizar los modelamientos energéticos de edificios. Las principales son, en base al estándar ASHRAE, por ejemplo, el estándar ASHRAE 91-2010. El apéndice G indica los lineamientos que tienen que cumplir los softwares. Por ejemplo, te indica que tiene que tener simulación por lo menos en cada hora. Y por las 8.770 horas que hay en el año. Te indica que tiene que poder hacerse el ingreso de parámetros de cada uno de los equipos en forma diferenciada. Y en cada uno de estos equipos te indica que tienen que por lo menos ingresarse ciertos parámetros en forma detallada. Por otro lado, el apéndice G de ASHRAE es una metodología para comparar un edificio de línea base estándar. Es decir, que el edificio de línea base es un poco independiente del edificio propuesto. Y el edificio propuesto se llama el edificio que se va a construir. La intención del apéndice G es evaluar qué tan eficiente es un edificio o el edificio que se va a construir en base a un estándar ya predefinido. También se cuenta con el estándar 91-2010, pero en la sección 11. Esta sección es cuando, por ejemplo, el estándar ASHRAE se utiliza en los Estados Unidos como una guía que en ciertos estados, ciertas localidades es obligatoria o mandatoria cumplirla. Se indica cuál es la densidad de potencia que se tiene que cumplir para cada uso en iluminación. Por ejemplo, las eficiencias de los equipos de aire acondicionado que obligatoriamente se tienen que cumplir. Hay ciertos proyectos que no llegan a cumplir todos los detalles. Por ende, no cumplen con el estándar ASHRAE. Pero tienen la flexibilidad de hacer el modelamiento energético en base a la sección 11, en la cual si se basa una línea base que cumple con la sección 11, es un edificio como base prescriptivo. Y el propuesto es el edificio con los sistemas que se están implementando. Y hay un consumo similar o bien hay un consumo menor si indica que el edificio está cumpliendo con los lineamientos prescriptivos de ASHRAE. Por dar un ejemplo, yo puedo tener un equipo de aire acondicionado que no cumple con el estándar ASHRAE, pero otro equipo que sí cumple y excede. La línea base considera estos sistemas los mismos equipos con las eficiencias que cumplen con el estándar y el propuesto es los dos equipos de aire acondicionado que tengo, el que no cumple y el que sí cumple. Pero si el que cumple es bien eficiente, por ahí el consumo es menos, incluso que los dos que sí cumplen, porque cumplen, por decirlo, a las justas con el valor. Y por ahí ya se está cumpliendo con la sección 11. Como he indicado, el apéndice es independiente del sistema de aire acondicionado o los sistemas de la base es totalmente independiente del propuesto, no dependen. Puedes tener un tipo de sistema en el propuesto y en la base es otro sistema distinto, no hay forma de hacer esa comparación. En cambio, en la sección 11 sí, para comparar mismos sistemas con un análisis prescriptivo. También está en California Title 24, es estándar, incluye los parámetros de consumo que no se, que límites para cada tipo de uso de edificio. Es decir, si yo tengo un edificio de oficinas, la cantidad de consumo que no debe exceder es de tantos kilovaturas por metro cuadrado por año. Ya el edificio propuesto se modela en base a lo que hay, a cómo es el edificio, y lo importante es no exceder esta cantidad de consumo. No independe, más que si yo excedo esta cantidad de consumo significa que mi sistema no es muy eficiente, tengo que mejorarlo y de modo de lograr, de lograr el consumo en kilovaturas por metro cuadrado por año, que te indica este estándar. Por otro lado está el IPMVP, que es una metodología desarrollada para evaluar la performancia energética en edificios ya existentes. Indica cuáles son los lineamientos para hacer los modelamientos, o la corrección en los modelamientos, de modo que siempre se pueda ver la comparativa, mientras el edificio va funcionando, va teniendo registros de consumo, ingresarlos en los software de modelamientos energéticos, ver si es que el resultado del modelamiento energético se asocia a la realidad, si no se asocia a la realidad, ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, yo puedo tener un motor que ingreso en el software de modelamiento que me dice, de acuerdo a estas condiciones, tener que consumir 100, pero en realidad está consumiendo, no sé, 200, 300. ¿A qué se debe esa diferencia? Tal vez algo ha sido ingresado no de forma adecuada en el modelamiento, o bien en las operaciones algo no se está dando de forma adecuada. Este estándar, el International Performance Natural Remembrance, se basa más que todo en modelamientos de edificios que ya están funcionando. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el modelamiento energético de edificios? Hay cuatro ventajas principales. La primera de ellas es comparar diseños y seleccionar el diseño que brinde el mayor ahorro de energía. Bueno, ¿a qué llamamos diseños? Puedo tener, por ejemplo, una distribución de luminarias y otro diseño es una distribución totalmente distinta. En la primera se pueden utilizar ciertos circuitos con unos sensores. En otro diseño puedo tener otros circuitos que están con otros tipos de sensores en diversas luminarias. Y si quiero comparar energéticamente ambas, ¿qué es lo que puedo hacer en un software de modelamiento? Puedo ingresar esos diseños y ver cuál es el que es más eficiente energéticamente. Por otro lado, en aire acondicionado también puede ser lo mismo. Puedo tener un sistema de aire acondicionado, puedo tener otro tipo de sistema de aire acondicionado totalmente distinto. Los puedo ingresar en el software de modelamiento energético y ver cuál de estos sistemas es el que consume menos energía. Por otro lado, también permite comparar equipos. O sea, ya, yo tengo un diseño ya establecido de un sistema de aire acondicionado, pero puedo tener un equipo de ciertas características, por ejemplo, de una marca y otro equipo, tal vez de características similares de otra marca, pero se ingresan los detalles ya de potencias, de eficiencias, y no solo como un edificio, generalmente, por ejemplo, un edificio de oficinas y el sistema de aire acondicionado es un sistema complejo, donde hay varios equipos, incluso un mismo equipo tiene diversas eficiencias, la eficiencia no es única, varía de acuerdo al uso del edificio, si es que hay poco uso en el edificio a cargas parciales, eso es una eficiencia, si hay mayor uso en el edificio, tiene otro tipo de eficiencia, es una curva. Esa curva se ingresa en el modelamiento energético, puede ser un mismo equipo, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado, pero hay dos postores, hay dos marcas que no sé cuál decidirme, y se ingresan estos parámetros detallados de curvas de funcionamiento y de eficiencia, y veo mediante el modelamiento energético cuál de estos dos equipos consume menos energía, similarmente en iluminación, ¿no? En iluminación también se puede ingresar un tipo de, por ejemplo, tengo ya un sistema de iluminación definido con ciertas luminarias, pero puedo tener una alternativa con luminarias distintas, pero respetando el mismo diseño, solo cambiando, por ejemplo, la eficiencia, y si quiero saber, ya, ok, esto me puede costar un poco más, pero qué tanto más eficiente es, se ingresa en un modelamiento energético, y se puede comparar los equipos de iluminación del sistema 1 versus el sistema nuevo que se está proponiendo para así identificar cuál es el potencial de eficiencia energética, y ahorro de energía, y ahorro de costo de energía. Bueno, otra de las ventajas es que permite comparar una línea base para cada tipo de uso en el edificio. Ya cuando hacemos los modelamientos energéticos para una certificación sustentable, hay una línea base, la línea base te indica, por ejemplo, para sistemas de iluminación, tienen que ser ciertas, con ciertas características definidas en sistemas de aire acondicionado también, mi edificio propuesto es lo que yo estoy construyendo, lo que yo estoy diseñando y lo que voy a implementar, hago estas simulaciones y veo, bueno, yo en base a una línea base estándar, estoy bien o no estoy bien, también me puede dar ese tipo de comparación, para una comparación ya se basa con una línea base, ¿no? Y por otro lado, otra de las ventajas es que permite modificar los horarios y las configuraciones de modo de poder seleccionar o escoger el funcionamiento que brinde el mayor ahorro de energía. Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, dos sistemas de, o una planta en climatización, se llaman plantas de agua helada, en donde hay una cierta cantidad de equipos, que generalmente funciona un equipo de acuerdo a la capacidad, pero puede haber una estrategia que funciona de acuerdo a otras características, a, no sé, hay un reseteo de los termostatos o de las temperaturas de salida de agua helada o otros parámetros que no pueden ser ya fijos, sino como estrategia pueden variarse de acuerdo a la temperatura ambiente, por así decirlo. Esas estrategias que no es modificación ni de sistemas ni de equipos, sino de operaciones, puedo decir ya, yo hago esta modificación, pero ¿cuánto de ahorro de energía tengo? De una forma muy simple, si el edificio funciona a 24 grados en temperatura de este point, si yo lo cambio a 25, a 24.5, eso ¿cuánto de ahorro de energía me va a significar? Si es que yo normalmente los equipos de ventilación funcionan al 100%, si tengo un variador que adecua de acuerdo a un nivel de CO2, hay una reducción en el uso de estos ventiladores, ¿esto cuánto de ahorro de energía me va a significar? Esas estrategias también se pueden evaluar con los modelamientos energéticos. Bueno, no todos son ventajas, también hay ciertas, de alguna forma se pueden llamarles ventajas, pero sí hay que tomar en consideración, por ejemplo, para hacer los modelamientos se requiere de experiencia, sabiendo cuál es el funcionamiento y la operación de los sistemas para que se puedan incluir en los modelamientos energéticos de forma adecuada. Por otro lado, los resultados de los modelamientos energéticos para diversos programas y para diversas metodologías son distintas, pese a que sea un mismo edificio. O sea, yo modelo un edificio donde se todos los sistemas que hay, todas las configuraciones de operaciones que hay, pero si uso software distinto, los resultados van a ser distintos. Entonces, ¿qué es importante? Si es que yo hago una línea base o si yo hago una comparación de un edificio, si comienzo usando un software, tengo que utilizar ese software hasta el final. Si es que hago una línea base en un software, por ejemplo, Design Builder, el propuesto tiene que ser, de todas maneras, en Design Builder. Si hago una comparación de la estrategia en la eliminación, en la base es Design Builder, en la comparativa propuesta también tiene que ser Design Builder. y si usan la metodología al inicio y al final tiene que ser la misma también. Por ejemplo, si me baso en el 91 en el apéndice G, para hacer la base el propuesto también tiene que cumplir este estándar 91 apéndice G, porque si no van a haber resultados que serían erróneos. Bueno, ahora vamos a, hablamos un poco por un lado de la certificación LEED, después hemos hablado un poco de qué es el Building Energy Modeling o el modelamiento energético de edificios. Ahora, cómo estos dos se llegan a conectar, a interrelacionar. La certificación LEED, que es una certificación para edificios sustentables, dentro del tipo de certificación para diseño y construcción, tiene un requisito y un crédito, en el cual se establece un mínimo de eficiencia energética, que el proyecto debe cumplir, la cual es evaluada a través de un modelamiento energético. Y el crédito te da un puntaje en la certificación LEED, mientras se logra una mayor performance energética. Para esto, la certificación LEED se basa en el estándar ASRAD 91-2010, en el apéndice G. Ahora, hablando un poco de este estándar en forma detallada, tiene requerimientos, en primer lugar, en la envolvente del edificio. La línea base, por ejemplo, no puede exceder de 40% de superficie vidriada. Es decir, que el edificio opuesto, la intención sería no sobrepasarse de un 40% de superficie vidriada, ya que si es que el edificio, por ejemplo, utiliza muros cortinas en tres frentes, tendría un 75% de superficie vidriada en el envolvente, lo cual hace que haya una mayor ganancia térmica, y la línea base ya está estándar. El edificio opuesto va a comenzar con esa desventaja, que va a tener una mayor carga térmica que vencer, en el caso de edificios de oficinas. Y sí bonifican edificios que tienen, por ejemplo, 40% o menos porcentaje de superficie vidriada. La base va a ser similar. En el envolvente también se dan los adquirimientos de cuáles son los coeficientes, por ejemplo, de ganancia solar en los vidrios, el coeficiente de transmisión térmica en las envolventes, por ejemplo, en los muros, en las paredes, y también cuál es el índice de radiación de reflectividad de los techos. Mientras un techo es más reflectivo, significa que hay una menor ganancia solar hacia el interior. Por ejemplo, en el último nivel se puede ubicar una oficina o una sala de reuniones si tienen techo reflectivo. La ganancia solar va a ser menor, lo que hace que haya un menor dimensionamiento de equipos de aire acondicionado y menor uso de ellos. La línea base tiene un coeficiente ya específico. El propuesto, la intención es mejorarlo. Igual en los vidrios, como he indicado, la línea base ya son coeficientes bien eficientes. El propuesto, la intención es considerar vidrios de alta selectividad o de alto control solar cuando se utiliza aire acondicionado, cuando no se utiliza aire acondicionado, sí es indiferente en esa parte de consumo de energía porque no va a haber consumo de aire acondicionado. En los sistemas de HVAC, el sistema de HVAC es sistemas de aire acondicionado en edificios. Igual, la línea base ya es estándar, solo se basa de acuerdo a la cantidad de superficie climatizada o la cantidad de área en metros cuadrados de superficie climatizada. La línea base ya es estándar. El edificio propuesto es lo que se va a diseñar, lo que se va a instalar. Puede ser diversos tipos de sistemas. La intención es, al momento de hacer la comparación con la línea base, llegar a tener un sistema que logre eficiencia energética. De hecho, nosotros hemos trabajado con diversos ya sistemas y en sí la mayoría, cuando se seleccionan adecuadamente, cuando son equipos de eficiencia, sí logran cumplirlos. En agua caliente sanitaria, la línea base también es de acuerdo al tipo de sistemas. Hay ciertas características que tienen que cumplir. El edificio propuesto, en base a las fichas de los sistemas que se tienen. Bueno, en potencia y iluminación. Iluminación interior y exterior. En iluminación interior, el edificio de la línea base es con ciertas características de eficiencia. Por ejemplo, la línea base ya considera sensores, sensores en estacionamientos, sensores en escaleras. También tiene sensores, por ejemplo, en los ambientes perimetrales, que tienen acceso a luz día, en donde los sensores tienen que desactivar o regular la carga de la iluminación artificial en base a la iluminación natural. Eso quiere decir que estos sensores de luz día, mientras un mayor aprovechamiento de iluminación natural hay, va a haber menor consumo de energía en la línea base. El edificio propuesto, obligatoriamente, también tiene que considerar, por ejemplo, estos sensores, los sensores de presencia, los sensores de luz día, para por lo menos cumplir con un mínimo de eficiencia energética y de ahorro de energía. Por otro lado, en iluminación exterior hay también lo que son controles astronómicos o timers horarios, donde la línea base ya considera que, por ejemplo, la iluminación desbachada y paisajismo tiene que ser desactivada entre ciertos horarios. El edificio propuesto debería considerar esas mismas estrategias e incluso mejorarlas para poder lograr un mayor ahorro de energía. Y por último, están los motores que tienen que cumplir con ciertas eficiencias. Los motores eléctricos generalmente eficiencias de una premium que es una eficiencia para las potencias de estos motores que indican de acuerdo al tipo de velocidad, hay una eficiencia que tiene que mínima pergerida. Bueno, ahora vamos a ver un poco cuál ya en sí es el proceso de simulación energética. Hemos visto qué es la simulación energética, hemos visto un poco los beneficios, también las desventajas y su aplicación dentro de la certificación NIT, pero cuál es el proceso de la simulación energética, ¿no? para empezar a hacer las simulaciones energéticas se basa con información del proyecto, por ejemplo, fichas técnicas y memorias. Dentro de las memorias y los planos también se ingresan los parámetros de arquitectura, los ambientes, el tipo de uso, en iluminación, las densidades de potencias, para cada uno de los ambientes, cuando se cuentan con fichas técnicas, también las fichas técnicas y las luminarias, las luminarias, las potencias de cada una de ellas, en aire acondicionado también, ¿cuál es el sistema? Si es un sistema chiller, si es un sistema BRB, si hay equipos de aire acondicionado, en cada ambiente se tiene que ingresar en el modernamiento energético, por otro lado, si hay especificaciones técnicas de esos equipos, por ejemplo, potencias, flujos, también se deben ingresar, ya en un segundo punto se ve ya en el software, en el design builder, aparte de ingresar esa arquitectura, actividad, iluminación no volvente, en aire acondicionado ya se tienen que ingresar cuáles son los horarios de operación, de funcionamiento, los puntos de temperatura en cada uno de los ambientes, cuando hay iluminación natural, por ejemplo, con sensores, cuál es el nivel adecuado de iluminación natural o el nivel a partir del cual de ellos tiene que funcionar la iluminación artificial, generalmente eso se basa en niveles de luxes, se hacen las simulaciones, después de las simulaciones se tienen los reportes, ¿no? Y no es un proceso lineal en donde haces un modelo, tienes un reporte que dice tal. Ese reporte generalmente se discute de acuerdo al tipo de uso de energía, puede haber ciertas mejoras para eficiencia energética, por ejemplo, las bombas tienen mucho consumo si se compara con una línea base que se puede hacer ahí, o bien hay una actualización de la información, el edificio ya incrementa el número de pisos o bien hay un ambiente que ya no se usa para lo destinado inicialmente, si no se cambia el tipo de uso, hay actualizaciones generalmente en donde se vuelta, se hacen las las correas de simulación, se generan los reportes y es un proceso de vuelta. Bueno, ya hablando o siendo más específicos en el software de moderamiento, en primer lugar se hace un levantamiento 3D que se basa en la información de planos generalmente de arquitectura, los planos de arquitectura indican los tipos de usos que va a haber, se divide en el software dos tipos de usos y también como es un software para hacer simulaciones energéticas se tienen que dividir los ambientes perimetrales de los ambientes centrales porque en los ambientes perimetrales es donde se consideran accesorios de los LID en forma de vector y así es que es para la certificación LID, ¿no? Y en los ambientes interiores cada uno de ellos la actividad cuando se ingresa a la actividad por ejemplo de oficinas o baños o circulación ya el mismo programa te indica el número de personas que va a haber el horario de personas que van a estar en el ambiente cual es más o menos el aforo en base a las horas del día si es día de semana si es fin de semana es distinto también te indica en las las cargas por actividad en la estructura arquitectónica ya se hacen las paredes se tienen que modelar si hay puertas si hay huecos lo que había indicado también las superficies vidriadas en los materiales como había indicado se tienen que ingresar en los software las propiedades térmicas en el caso de muros es el valor de transmisión de calor en el caso de vidrio se ingrese el SHGC que es el coeficiente de ganancia térmica solar igual en las superficies de este hecho es como indicado la reflectividad en la ocupación sabiendo qué tipo de uso hay por arquitectura se tiene que ingresar en el manualmente energético igual hay cargas por actividad que se tienen que ingresar en el software por otro lado el sistema de aire acondicionado en edificios que cuentan con aire acondicionado se tienen que ingresar en forma detallada a estos sistemas por ejemplo en la imagen se puede ver en la imagen de la derecha que hay tres equipos de aire acondicionado que son chillers estos chillers están conectados cada uno de ellos a una torre de enfriamiento los chillers suministran agua helada de 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 climatización para bobinas que están en color celeste las bobinas son bobinas de frío estas bobinas son impulsadas mediante mediante aire por unos ventiladores y los ventiladores climatizan los ambientes mediante el aire que pasa a través de las bobinas y el aire que pasa caliente mediante las bobinas que tienen agua helada se enfrían llega aire frío hacia cada uno de los ambientes en todo este proceso se se tiene que ingresar tanto el detalle de cada uno de estos equipos como la configuración de operaciones de cada uno de estos equipos y por otro lado los ambientes en donde ya había indicado que por un lado se ingresa la actividad la iluminación la cantidad de personas la cantidad de watts la configuración de operaciones eso va a significar una carga térmica por otro lado en el volvente a través de los vidrios de las paredes hay otra carga térmica y también la configuración de los set points de temperaturas se indica ya a partir de este horario van a funcionar los equipos y tienen que llegar a tanto set point esa información ahí se conecta y llega a hacerse las simulaciones esa es la forma de realizar las simulaciones energéticas por otro lado y no menos importante es no solo se modela el edificio sino también si hay construcciones aledañas si hay elementos de sombra permanente también se modelan de hecho es una estrategia muy buena para edificios que tienen alta superficie vidriada pero cuentan alguna estrategia de protección solar ahora vamos a ver algunos de los como había indicado ya previamente del efecto del envolvente y la arquitectura cuando se hace una simulación energética uno de los primeros consideraciones es la envolvente ¿por qué? porque tiene un gran impacto en el dimensionamiento de equipos como también en el uso de en el consumo de aire acondicionado por estos equipos de aire acondicionado lo mejor es considerar una arquitectura que esté integrada con el entorno que considere la orientación por donde sale el sol por donde se oculta el sol de modo que cuente con protecciones solares para la saliente y para la poniente o bien evite utilizar vidrios en poniente y en saliente si no utilice vidrios por ejemplo hacia el norte o hacia el sur igual hacia ambos hay radiación solar pero lo interesante del modelamiento energético es que ya tiene o se ingresan como cuando se ingresan los altos del clima ya se puede saber cuál va a ser el río solar cuál va a ser la radiación yo puedo hacer simulaciones de diversas estrategias diversas orientaciones considerar por ejemplo parasoles o elementos provenientes de sombra en una orientación en otra y ahí ver viento cuál es la mejor estrategia que se pueda implementar y que brinde la mayor eficiencia energética en el edificio bueno ahora otra estrategia o un caso un ejemplo de aplicación de del building energy modeling es lo que había indicado ya previamente los sensores de luz día los sensores bueno cómo funciona un sensor de luz día hay un diagrama de control de iluminación en donde el sensor de luz día mide la iluminación natural la cantidad de luxes en un rango de 0 a 600 cuando hay 600 luxes por iluminación natural significa que no se necesita iluminación artificial ¿por qué? porque 600 luxes es adecuado para hacer actividades en ambientes de oficina por ejemplo en cambio cuando hay menor cantidad de 600 ahí sí se necesita un cierto porcentaje de iluminación artificial que debe funcionar y cuando la cantidad de iluminación natural es 0 ya entonces la iluminación artificial tiene que estar activada al 100% esas configuraciones se ingresan dentro del sensor de modelamiento en la imagen de la derecha se puede ver cuáles son los o la forma de ingreso en primer lugar se tiene que considerar dónde está el sensor su ubicación en coordenadas X y Z por otro lado cuál es la configuración la cantidad de luces mínimos máximos cuál es el tipo de control en este caso el control 13 es un control continuo que es que es un control lineal continuo y también el deslumbramiento hay un factor del deslumbramiento que se considera para qué para una vez teniendo estos parámetros de ingreso en el modelamiento lo que me da es un reporte un reporte de resultados que se puede ver en la imagen de la de la derecha de la presentación en donde la única medida de eficiencia energética es la de color amarillo la de color amarillo es iluminación interior que en el gráfico está como interior lightning en donde el edificio en el cual se compara que no tiene sensores consume 485 kilowatt hora por año y el propuesto que si considera estos sensores tiene 335 mil kilowatt hora por año que es un agujo importante para solo la iluminación en ambientes perimetrales considerando estos sensores de luz día lo que significa ya a nivel general en el edificio de un ahorro del 7% si solo consideramos el ahorro de la iluminación es por el orden del 15 20% pero del 20% pero ya a nivel general de todo el edificio el impacto también es bastante significativo que es el 7% otra estrategia de aplicación es considerar los variadores de frecuencia como había indicado cuando se consideran variadores de frecuencia lo que hacen es de acuerdo al monitoreo de un actuador que en este caso es la presión cuando hay menor presión significa que el motor de las bombas tiene que funcionar a mayor potencia para que mantenga estabilizada esa presión cuando hay mayor presión significa que se puede reducir la potencia de estos motores de modo que como hay mucha presión se desactiva la potencia se reduce la potencia se mantiene la presión estabilizada ¿cómo se ingresa esto? también en el software de modelamiento se ingresa las curvas de coeficientes de performance de los motores el flujo del motor la presión la eficiencia del motor el consumo en watts para poder resultar en una simulación en la simulación se puede indicar en la imagen de la derecha ¿cuál es el ahorro relacionado a utilizar variadores? que es 6.7% a nivel de todo el edificio pero si solo nos enfocamos en bombas que está como pumps en la parte de la derecha el consumo de un edificio que no considera variadores es de 267.000 solo en pumps mil kilowatt hora por año en cambio el propuesto que si considera es casi cerca de la mitad 958.000 kilowatt hora por año gracias al uso de variadores de frecuencia en los motores de las bombas otra estrategia de aplicación del modelamiento energético es la configuración de equipos por ejemplo de equipos de aire acondicionado los dos primeros casos serán aplicaciones un poco de control pero en esta es netamente de configuración no hay ningún equipo adicional que se esté utilizando lo único que se cambia es la configuración del equipo de aire acondicionado y se busca la configuración más óptima en el caso de oficinas cuando hay varios equipos generalmente se prende uno de acuerdo a un horario un día funciona un equipo otro día otro equipo siempre hay equipos al respaldo tal vez uno de menor tamaño de mayor tamaño pero qué pasa cuando yo quiero hacer la mejor configuración que sea la más eficiente energéticamente con el software se puede ingresar parámetros unas simulaciones paramétricas en donde la carga del edificio se define diversas cargas en la cual se van cambiando las configuraciones de los equipos de aire acondicionado de modo que tenga muchas simulaciones simulaciones paramétricas para cada una de las configuraciones en donde hay un cambio de equipo de aire acondicionado y yo pueda escoger la estrategia que me da el menor consumo de energía por ejemplo se ingresan los parámetros que es el rango de carga de enfriamiento en la cual funcionan en este caso hay dos chillers y las la simulación paramétrica en esta imagen de la central ya se indican las diversas simulaciones todas las simulaciones que han sido hechas y se selecciona la configuración que es la más eficiente energéticamente que en este caso es en este ejemplo hay dos equipos de aire acondicionado uno de una capacidad que es 120 toneladas y otra de mayor capacidad que es de 300 toneladas y para este caso para este edificio lo más eficiente energéticamente es primero funcionar el equipo pequeño no hasta las 120 toneladas de refrigeración sino solo hasta 75 toneladas y en ese punto hacer el cambio al utilizar el chiller grande de 300 toneladas y cuánto es el ahorro es del 0.7 a nivel del edificio pero este ahorro si bien es bien poco no cuesta nada no cuesta nada más que solo hacer una simulación y ver cuál es la configuración óptima o sea su retorno de inversión es al 100% bueno he terminado la presentación no sé si hay alguna consulta bueno ingeniero la presentación y acerca del tema que nos expuso estuvo muy muy interesante pero algunos de nuestros oyentes tienen algunas preguntas para usted para que usted los puede responder la primera pregunta es de la señorita Jennifer que nos preguntan qué software se utiliza para medir la energía de un edificio bueno como he indicado en la presentación hay diversos software por ejemplo está el Henry Plus el Design Builder el Equest el Hub el Trace el Doe tú y la algunos software son pagados otros software son de uso libre ¿cuál es el más recomendable? en sí va a depender cuál es la intención del proyecto y también los que cuestan los que tienen un costo generalmente son un poco más intuitivos de trabajar y los que son de licencia libre hay un poco más de parte dura primero que entender pero ya depende de cada especialista muchas gracias ingeniero la segunda pregunta es del joven Sebastián y nos preguntan ¿cómo implementaría la certificación LENS en un edificio ya construido al menos para llegar a la certificación Prata? ok qué interesante pregunta bueno la presentación de ahora es enfocado en edificios de diseño y construcción para lo cual se hace un modelamiento energético y el modelamiento energético se basa en el standard ASRAC en edificios existentes no se hacen modelamientos energéticos sino lo que se compara es cuánta energía realmente el edificio está consumiendo y la línea base se basa en Energy Star es decir Energy Star es una plataforma web en donde se ingresan parámetros de diversos edificios de acuerdo al tipo de uso te indica cuánto es lo que tiene que consumir tu edificio por ejemplo si en edificios de oficinas de tantos metros cuadrados de tanta configuración de tanto modo de operación por ejemplo tantos años de antigüedad me debe consumir tanto es lo que te dice Energy Star y en operaciones y mantenimientos lo que se tiene que lograr es que realmente el consumo no excede eso y mientras menos es el consumo se logra un mayor puntaje en esta categoría lo cual significa un mejor nivel de certificación ahora para lograr el nivel plata no solo es la eficiencia energética en el edificio sino también son otras estrategias la certificación para edificios existentes se basa principalmente en estrategias de operaciones como el mantenimiento y no solo en energía también en categorías de agua en cuál es el manejo de los materiales de los productos que se compran productos que tengan certificados sustentables o que no hagan daño a las personas al medio ambiente también en cuanto a las operaciones de las personas que promueven el uso de transporte público mediante diversas campañas encuestas son varias las categorías que se evalúan y en la parte de energía lo que mayor ayuda es tener menor consumo de energía y como tienes menor consumo de energía primeramente es hacer una auditoría energética para identificar las medidas donde se puede lograr medidas de eficiencia energética Muchas gracias ingeniero por su respuesta pero tenemos otra consulta con el mismo compañero Sebastián Alexander que nos pregunta ¿el hotel Westin en Lima tiene certificación Lens? Si cumplimos con la aplicación de Winting Energy Model ya es suficiente para tener la certificación o se tiene que tener los demás requisitos más específicos Tengo entendido que el hotel Westin sí cuenta con la certificación NIT para edificios existentes que es LIT y BUM esta certificación es cada 5 años se tiene que volver a certificar si no el edificio pierde la certificación en verdad no estoy seguro cuántos años la tiene por otro lado hay certificaciones que ayudan a lograr la certificación LIT por ejemplo si un edificio bueno no aquí pero en Estados Unidos si un edificio tiene el Air Star ya automáticamente está ganando varios puntos para la certificación LIT va a depender del tipo de certificación exactamente no había escuchado muy bien la certificación que me dices pero sí hay categorías en las cuales hace más accesible y más fácil lograr la certificación LIT muchas gracias ingeniero por su respuesta y terminamos con la última pregunta acerca de la señorita Tatiana Bendegal que nos dice ¿un cuento mejora la huella ecológica de un edificio que ha obtenido la más alta certificación LIT perdón ¿me puedes responder el inicio de la pregunta? disculpe ingeniero creo que no se me escuchó con la señorita Tatiana nos pregunta ¿en cuánto mejora la huella ecológica de un edificio que ha obtenido la más alta certificación LIT ok bueno la certificación LIT no llega a medir la huella ecológica de hecho para medir la huella es muchos parámetros que entran en consideración si uno de ellos es la reducción del nivel de CO2 en edificios que logran nivel platino bueno en energía la mayoría de ellos supera el 20% de ahorro de energía en los informes de modelamiento se indica cuánto es el consumo en kilowatt hora y también los niveles de toneladas de CO2 que se dejan de emitir el valor exacto va a depender en sí del área del proyecto el nivel depende mucho del área que depende de cuánto es lo que se ahorra por otro lado si hay otras características que se miden en la huella ecológica que no están dentro de la certificación LEED pero por lo menos en energía si hay una reducción bastante significativa y por otro lado en agua también en agua hay proyectos que han logrado un nivel alto en la certificación LEED como platino en donde el agro de agua es del 40% que también de hecho también significa un impacto bastante positivo en la reducción de la huella bueno ingeniero muchas gracias por de parte del capítulo LEAN WAC le agradecemos mucho por la presentación y danos un poco más al detalle acerca de este tema le agradecemos mucho mucho por haber estado hoy con nosotros y explicarnos un poco más acerca de este tema y muchas gracias ingeniero gracias a ustedes gracias al equipo organizador y también a los asistentes por sus preguntas y gracias gracias ¡Gracias!